hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es triángulos rellenos hoy una receta muy fácil rápida económica y recetas de esas que necesitamos porque son recetas que se pueden congelar y así tenerlas preparadas con antelación y utilizarlas cuando nosotros las necesitemos queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y estos son los ingredientes que vamos a utilizar como quien dice para esta receta aquí tengo jamón cocido que no queremos jamón cocido lo podemos cambiar por ejemplo por pavo y aquí tengo pan de molde sin corteza que el nuestro tal corteza nada se la cortamos igualmente nos serviría y aquí queso rallado el queso como siempre os digo utilizar el que más os gusta a vosotros y aquí tengo agua para luego pintar nuestro cono cogemos una rebanada de pan de molde estiramos con un rodillo y la vamos a estirar muy bien la vamos a dejar muy finita porque cuanto más fina la dejemos muchísimo mejor para luego el bocado mirar os la muestro mirar qué finita la hemos dejado mirar veis pues así la tenemos que dejar para que luego el bocado sea aún mucho mejor una vez ya lo tenemos en la parte derecha y en la parte de abajo vamos a colocar el fiambre que hayamos elegido en mi caso jamón cocido vamos a dejar libre la parte de arriba y la parte de la de la izquierda la que nos queda a la izquierda esa parte que hemos dejado libre es la que vamos a pintar con el agua ahí pintamos nada con un poquito le es suficiente y ahora ya comenzamos a formar nuestro cono cogemos de la parte de arriba de la derecha formamos el vértice la esquina enrollamos vamos formando el pico de nuestro cono o triángulo apretamos bien viendo que nos queda bien pegado para que luego no se nos salga el queso que tenemos que añadirle y mirar veis esta es la otra parte que habíamos dejado y habíamos pintado con agua para luego pegar pegamos y una vez ya tenemos nuestro cono hecho lo vamos a rellenar cogemos el queso que hayamos elegido y yo con una cucharita de estas de café lo voy rellenando una vez ya lo tenemos relleno bajamos el pico de la loncha de fiambre que hayamos elegido bajamos el pan bajamos el pico del pan cerramos bien de los picos para que luego nos quede bien bonito y aquí ya tenemos el primero mirar cómo queda por este lado y mirar cómo queda por este os voy a acercar un poquito a la cámara para que se vea mejor mirar cómo nos queda por este lado y por este nada queda perfecto ya habéis visto que es súper fácil pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las rebanadas de pan y porciones que queramos hacer por eso las cantidades va a ser un poquito al gusto nuestro y al gusto de lo que también necesitemos en ese momento enrollamos rellenamos cerramos el pico cerramos el pan y otro que tenemos nada como veis es súper fácil y encima nos viene muy bien por ejemplo para esos cumpleaños o celebraciones que no está visto este aperitivo este bocado es algo que no es algo normal o seguro que vais a sorprender y el bocado está buenísimo y a los niños les encanta nada enrollamos pegamos es súper relajante relajante como quien dice esta receta porque como quien dice que así es manualidades vamos enrollando formamos otro cono a ver este que quiere dar un poco de ruido lo tenemos cerramos cerramos y una vez ya los tenemos mirar os he preparado siete para que veáis como que como queda que queréis más nada hacer lo que vosotros necesitéis y ahora para rebozar necesitamos dos huevos y pan rallado los huevos los vamos a batir muy bien los vamos a batir muy bien para que luego nos sea mucho más fácil el rebozado una vez ya lo tenemos bien batido el huevo a continuación comenzamos a rebozar cogemos un triángulo un cono como queráis pasamos por el huevo por todos los lados pero voy a coger otro tenedor porque me va a ser más fácil el darle la vuelta quitamos el exceso de huevo y pasamos por el pan rebozamos bien apretamos un poquito para que quede el pan pegado y aquí tenemos el primero pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto ya estamos con el último ahora en este momento cuando ya los tenemos todos rebozados que le hemos rebozado con el huevo y el pan rallado en este momento es cuando se pueden congelar una vez lo vayamos a utilizar los vamos a dejar descongelar un poquito nada con 15 minutos media hora le es suficiente freímos y quedan como el primer día le tenemos y ahora vamos a freír a continuación colocamos una sartén en el fuego añadimos abundante aceite y dejamos que el aceite nos coja temperatura para poder comenzar a freír una vez el aceite le tenemos caliente comenzamos a freír y los vamos a dorar por ambos lados vamos friendo y cuando ya los tenemos sacamos a un plato que yo le he colocado un papel de absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger seguimos haciendo el resto y aquí ya los tenemos todos mirar queda un bocado buenísimo distinto a lo que estamos acostumbrados queda vistoso presentable nada que ya me contaréis cuando lo hagáis porque seguro que vais a triunfar os acerco un poquito a la cámara para que se vea mejor y también ahora os voy a enseñar como queda el corte y me callo para que veáis como cruje un rebozado super crujiente un bocado super delicioso y mirar porque os decía que cuanto más fina dejemos la rebanada de pan de molde mucho mejor para luego el bocado mira que finita veis el pan de molde el rebozado nada queda un bocado espectacular os acerco un poquito la cámara para que se vea mejor ahí y de verdad que es una receta que donde la pongáis seguro que vais a triunfar porque decimos que a los más pequeños pero ya os digo yo que a los más grandes también y antes de dejaros con la lista de ingredientes me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales canal dulce donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y también suscribiros nada vais a comprobar que son recetas súper fáciles para preparar en casa y también comentaros que si le queréis echar un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa lm light donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías abajo en la cajita o casilla de información os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y suscribiros si queréis también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela ahora sí os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias a todos. i Gracias por ver el video.